Nacional, España. Obispos andaluces se adhieren al proceso de beatificación de Isabel la Católica. Los obispos del sur de España, reunidos los días 22 y 23 de mayo en Córdoba, en asamblea ordinaria, se han adherido como parte actora a la causa de beatificación de la reina Isabel la Católica, que se está promoviendo desde la archidiócesis de Valladolid, donde falleció la soberana. La sierva de Dios, reina Isabel la Católica, quien acercó la fe a las tierras descubiertas del Nuevo Mundo de Iberoamérica y testimonió la fe cristiana en su vida, está muy vinculada a la archidiócesis de Granada, en cuya capilla real descansan sus restos, junto con los de su marido, Fernando el Católico. Su cripta recibe las visitas de miles de personas procedentes de todo el mundo que acuden a la capilla real. La sierva de Dios falleció el 26 de noviembre de 1504, fecha que la capilla real conmemora cada año con una eucaristía de acción de gracias a Dios por su vida y evangelización en el Nuevo Mundo y en España, una evangelización promovida desde sus responsabilidades como soberana del país. En su vida familiar, la reina Isabel la Católica estuvo implicada, siempre que sus obligaciones como monarca se lo permitían, en la educación cristiana de sus hijos. Asimismo, como soberana del país, asumió una tarea encaminada a fortalecer lazos, creando a su alrededor unidad y sembrando el bien.